Hola amigos youtubers, les hablas amigo nimes y quiero platicarles del top 28 de las cosas que han pasado en los 35 años de Street Fighter. 35 años de poder, 35 años de lucha, 35 años de pelea, 35 años de lanzar poderes con Foruken, Hadouken, Sonic Boom, el licuador de Sanguín y el poder de bola de Chun-Li. Pero bueno, también 35 años de luchar contra Bison y más adelante para ver quién más ponen en Street Fighter 6. Pero vamos a decir el top 28. El top 1 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Ryu, el principal personaje de pelea. Ryu, el valiente, el guerrero, el que lanzó a superpoderes, el que es muy genial y Dami lo usó para usarlo para Street Fighter. Es bueno e inteligente y ha sido entrenado por Chen Long. Bueno, pero hay algo que es extraño. Lo único que no le gusta en esta vida es las arañas y una de esas arañas casi se le mete a la boca por eso no le gustan las arañas. Bueno, no quiere decir que no le guste Spiderman, pero bueno, así es lo que no debió pasar. Un dato curioso, chequen esto. Fíjense bien esto. Antes tenía el pelo pelerojo, antes tenía el pelo castaño, ahora lo tiene negro. No sé si se ha tenido el cabello últimamente, pues eso sí que no usa Just For Men. Y eso que ya llegó a los 50 y es un adulto mayor, ya siendo maestro, ya debería ser maestro y eso que vamos a aprender mucho de él. Y es genial que sea maestro. El top 2 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es la hermosa Chun-Li. Bueno, todo el mundo hace cosplay en versiones diferentes de Chun-Li. Y he visto una amiga que ha hecho cosplay de ella y una amiga que llevo rato que no sé dónde está. Pero resulta que ella es la primera, primera, primera mujer que pelea. Sí, ella es la primera, pese a que viene de China y no japonesa, pero bueno, y todo el mundo quiere aprender tus marciales con ella. El top 3 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es General Bison. El gran villano que no deja ser peligroso. A pesar que en el Alpa 3 se puso más peligroso y que ese resplandor que te lanza de giro, ahí perjudica todo. Y es un gran villano y he visto cosplay de él. Y en versión femenina solo lo he visto como medio cami. Está raro, ¿verdad? Otro dato curioso de él es que nadie sabe de qué país originalmente es. No se sabe si es talandés o indonesio. O parte de Europa, que sea alemán, francés, Inglaterra o turco. Porque en la revista Nintendo que sacaron hace mucho tiempo ponen como bandera una calaca. Y eso no es un país, es algo desconocido. El top 4 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Kami. La hermosa Kami, que me gusta que sea rubia, viene de Inglaterra, es de la alta realeza. Bueno, algo así, medio espía o algo así. Pero a veces le digo a Alicia Villarreal por sus trenzas y a veces le tengo miedo cuando la enfrento porque le tengo miedo. Y he visto cosplay de ella. Solo que me falta la versión original en verde y el listado rosado y el de Street Fighter V. Y es hermosa y una amiga ha hecho cosplay de ella y es Lorraine Cosplay. El top 5 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Yuri. La villana que quiere sentirse ego, muy ego, muy presumida, que no deja de ser presumida, que es peligrosa, que quiere demostrar quién manda. Y ahora ya viene en motocicleta en el Street Fighter VI que con su nuevo versión traje y no le gustan rodeos. Ella siempre pelea por cualquier cosa. Bueno, es villana, no está a favor de la justicia, pero todo el mundo ha hecho cosplay de ella y yo he visto una que fue una concomis de música. El top 6 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Street Fighter Alpa 3. Me sigue gustando este juego, es mi favorito también. Es genial, con buen opening, con buena animación, con buen sonido, con buen inicio de batallas. Y bueno, todo el mundo va a enfrentarse a M. Bison. Aunque no he visto bien quién enfrenta cuando usas a Bison. Pero bueno, es un juego genial y me gusta la acción de este juego. El top 7 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Necro. ¿Para mí qué significa este personaje llamado Necro? Necro es la combinación, para mí es la combinación de Blanca con Darcyn. Lo digo por su electricidad, lo digo porque se estira sus manos como si fueran típicos de Taimaku. Y bueno, es algo sacado en un laboratorio, porque el laboratorio secreto, no tan secreto, está en un tren. Todo el día está en ese tren y es muy extraño y tiene una novela fabulosa. El top 8 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es la hermosa Elena, que sigue siendo la chica Annie Bidujo que no puedo sacar de mi mente. No la puedo sacar de mi mente, ya busco un nuevo cosplay de ella. Es africana y nunca he visto un cosplay de ella. Para mí es hermosa, no la puedo sacar de mi mente. Es como ver a Caldina de las Guerras Mágicas de pelo rosado blanco, pero ella es de Kenia. El top 9 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Sodom. Fíjense bien cómo era antes y cómo es ahora. El de antes me sigue dando miedo en Final Fight, que es donde apareció. De todos modos, aunque trate de vencerlo, se recupera. Y recupera las espadas, agarra las espadas, te elimina con las espadas. Es difícil ese sujeto, puede ser el chico teniendo miedo. Pero el de ahora, pues no tanto. Y es peligroso bastante, pero es... bueno, bueno en peleas. Pero usa un arma que no es de espada, que es tipo el de Rafael. Pero nunca se ha salido quien está detrás de esa máscara y nadie lo sabe. Solo el creador de Street Fighter, pero bueno, es algo muy raro ese sujeto. El top 10 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es el primer bonus de bonus. Que es romper tabiques. Como si fuera John Clonbandana en su película de contacto sangriento. Pero ese es el primer bonus que sacan de que tienes que romper todos los tabiques para que te feliciten. Si no lo logras, no te felicitan, te tabuchean y todo eso. Ya vemos. El top 11 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es las dos caricaturas que sacaron de Street Fighter. La primera es esta, que es de... como si fuera un comando. Un grupo de Street Fighters, en vez del nombre de Street Fighter. Pero es un grupo que luchan contra Bison, luchan contra Vega, contra Balrog y Zagat. En un capítulo ya se pone bueno, pero... Sale Akuma, salen los de Final Fight. Y bueno, es una serie buenísima, genial, divertida. Y salen los amigos de Cami, que son uno de esos robots extraños, ¿no creen? Pero vamos a ver qué pasa. Porque si sacan otra serie animada más adelante en Netflix, porque todos los llevan a Netflix. Y la otra... La otra serie animada que me han dado derecho es Street Fighter 2, con capítulos seguidos de esta historia continua. Todo inicia con Ken, que invita a Río a San Francisco. Pero se encuentran con Gai, y Gai derrota a Río. Y luego después a Ken, ya inician una larga historia en el mundo, para demostrar quién es fuerte y quién no es fuerte. Pero bueno, es diferente esa serie. Solo que salen todos, menos, en Honda, Tenhan, DJ y Blanca. Y no salen ahí, solo los demás. El top 12 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter. El mejor escenario de Street Fighter 2 es este. Donde están en las Fuerzas Aéreas, pero aparece un jet, un avión jet genial, lujoso, espectacular. Sin piloto, eso sí, pues se mueve automáticamente. Aparece un buen escenario para difundir la acción. Es excelente ese escenario que sale un avión jet de las Fuerzas Aéreas geniales. El top 13 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Doodly. Es como un Balrog en versión inglesa. De Inglaterra, me refiero. Pero es mi personaje favorito también para hacer combinaciones de golpes. Y bueno, no solamente golpes, porque él da golpes con los puños. Y es mi personaje favorito de Street Fighter 3. El top 14 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Charlie. De las Fuerzas Aéreas, el amigo de Guy. Pero es el primero, como si fuera el maestro de enseñar el Sonic Boom y la Media Luna. Bueno, es como un tutor para... Para mí es un tutor y un maestro de Guy. Pero él, lamentablemente, muere en Street Fighter 3. Y eso no es justo. El top 15 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es el escenario de Darcy. Sí, hay algo curioso en este escenario. Cuando estás en versión arcade, suenan cuando estás peleando y también cuando ganas y pierdes. Cuando estás en versión de Super Nintendo, suenan sus ruidos cuando estás ganando o perdiendo. Mientras estás en combate, no suenan. Es lo raro de esta situación. El top 16 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es la hermosa Laura, que es brasileña. Que me urge ver un cosplay de ella, que nunca he visto un cosplay de ella. Él lanza electricidad como blanca. Y bueno, no creo que sea su pariente o algo así. Pero ella practica Jiu-Jitsu brasileño, que eso existe allá en Brasil y es muy efectivo. Y bueno, eso que les gusta jugar a fútbol, pero también hacen eso, Jiu-Jitsu brasileño. Y es efectivo ya. El top 17 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Guy. El héroe de las Fuerzas Armadas, el héroe de América, el héroe de los combates, el héroe de usar aviones de combate. Él vive en una base militar y es comandante o general. Bueno, ya está sargento, ya todo es el capitán. Bueno, también Capitán Guy, te pueden llamar. Pero es mi personaje favorito de Street Fighter. Me gusta cómo pelea, hago combos con él y eso. Y es un personaje bueno y ha seguido los pasos de Charlie. El top 18 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es el personaje G. Que insisto que se parece a un Abraham Lincoln. Parece a un Abraham Lincoln y actúa como Abraham Lincoln, solo que no es de los buenos. Él no piensa en la democracia, él piensa en la corrupción, pero no piensa ayudar a nadie. Él solo quiere que haya injusticia, peleas, sin pensar en la democracia. ¿Por qué no piensa en la democracia? Es como López Obrador. El top 19 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Karim de Street Fighter. La hermosa Karim que le gusta pelear, que le gusta ser millonaria, tener control. Y quiere controlar y poner de ser rival con Sakura. Bueno, ya quiere ser hermosa y llevar trencitas como Kami. Y tiene un mayordomo, bueno, nunca ha sido amiga de Sakura, pero es su rival. Pero digo que tiene un mayordomo que la acompaña a otras partes y presenta sus peleas. Y tiene un sujeto en el mercado en el Street Fighter 3 que no lo apoya, solo se va. Es extraño, ¿no? El top 20 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Ken Master. El mejor amigo de Ryu. Es millonario también, pero sabe pelear. Y bueno, le ha enseñado algunos trucos y técnicas a Ryu. Y siempre va a ser el mejor, mejor amigo de Ryu. El top 21 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Mexicanos en este juego, Street Fighter. Tenhan, que es el que sale en Street Fighter, Super Street Fighter P2. El Fuerte en Street Fighter 4. Y próximamente veremos a Lily. Una nueva mexicana que parece que ella es de los ancestros, de los Tarahumaras o Mixtecos o Aztecas. Bueno, sus ancestros habrán peleado en grandes batallas. Pero vamos a conocer muy próximamente a ese nuevo personaje mexicano. El top 22 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Vega. Siempre le he tenido miedo a Vega. Es un personaje peligroso. A pesar que se cuelga en las rejas en su nivel de España. Pero bueno, hay un truco para vencerlo. Cuando haga eso, usar a Chun-Li de Reguilete. Es un helicoptero o algo así. O con un Ryu y Ken dando un Foru Ken. Pero ese es un personaje peligroso. El top 23 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es... El juego de Street Fighter 3, Tercer Ataque. Bueno, digamos por qué está interesante este juego. Es porque cada vez que eliges un personaje, eliges el escenario o el contrincante. Depende con detalles o con quién quieres pelear sin dudar. Y eso es lo que estuvo bueno en este juego, que tenía mucha acción. El top 24 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es... Zagat. Es también mi personaje favorito de Street Fighter. A pesar que pelea bien, el rival de Ryu se enfrentaron en el primer juego. Y bueno, pues él es un tailandés que lucha, pelea. No está casi a favor de M. Bison porque saltó en el 5 y es muy raro, ¿no? Bueno, pero sigue siendo mi personaje favorito. El top 25 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es... Super Street Fighter 2 Turbo, que ahí empezaron a poner los superpoderes de cada personaje y se ha puesto interesante. Y bueno, ya después del Alpa, ya después del Street Fighter 3, ya con el 4 y el 5 y el 6 que ya están en camino, se han puesto los superpoderes. El top 26 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es... El juego Pinball de Street Fighter. Si todos se han preguntado si hubo un Pinball, aquí les muestro en pantalla, que está excelente. Muchos golpes, mucho buken, mucho haforuken, electricidad, ataques de Chun-Li... Bueno, pues algo se les ocurrió poner esto. Y es un juego genial. El top 27 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Blanca. También es mi personaje favorito, Blanca. A pesar que no es villano, y todos dicen que es Charlie. Pero no, bueno, eso lo dijeron en la película, pero uno se confunde. Tiene una madre, es brasileño, es una bestia, pero bueno, bestia contra los enemigos, porque es de los buenos, no es de los malos. Pero, él es un buen personaje, es mi personaje favorito, y lanza electricidad como Pikachu. Y es lo mejor, el mejor personaje de Street Fighter es... El top 28 de las cosas que han pasado en estos 35 años de Street Fighter es Sakura. Ella le gusta luchar, pelear bien, demostrar que es mejor que Ryo, también derrotar a Karin. Bueno, ya tiene un nuevo traje en el 5, y esperemos también su participación en Street Fighter 6. Y todos queremos verla en acción. Y todo el mundo ha hecho cosplay de ella, y bueno, también quiere ver su siguiente cosplay, no estudiante, pero se ve genial. Y es hermosa, y tiene una hermana. Bueno amigos, hasta por ahora. Haguen comentarios, pásenla muy bien, suscríbanse a mi canal, siguen jugando este juego, que sigue siendo genial, y nos vemos en el próximo video.